¡Venga señores! ¡Todo el mundo para adentro! ¡Que ha llegado el Babichorro! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a una noticia bastante candente que ha salido en palestra esta semana y nos reúne a todos nosotros junto al Tito Choache. El Tito Choache es completamente venerado, pero sí que es cierto que últimamente está un poco... ¡Joder! Está un poco polémico. Desde hace un tiempo al Tito Choache le da un poco igual la vida y cuando tiene que soltar alguna que otra zapatilla la suelta y últimamente, bueno, desde hace bastante tiempo, el tema del tamaño monstruoso en el culturismo no termina de gustarle. Entonces el contexto de este vídeo, de esta noticia es... ¿Debería ser el Classic Physic la categoría reina del culturismo? ¿Todo gul dureta más hinchado que un Classic Physic debería quedar rezagado frente a un dios como Cebun, por ejemplo? ¿Debería ser Cebun el Mister Olimpia definitivo? Pues todas estas cuestiones en este maravilloso vídeo. Para muchos, la evolución que ha sufrido el culturismo desde la época dorada hasta el presente ha sido como un paso atrás en cuanto a estética. Mucho tamaño, alguna que otra barriguita un poco de bebé desmesurada, desmesurada, pero en cuanto a estética, la estética abandonó el char. El momento más crítico fue cuando los gul duretas, ahí en el escenario, en algún momento que se relajaban un poco entre pose y pose, pues se veía una barriguita que parecía que como mínimo de siete meses. Ese fue el momento más crítico. Mucha gente dijo, yo de este barco me bajo. Y el Tito Choache en este momento aprovechó para hacer un poco de sangre. El Tito Choache desde siempre ha defendido su postura y para él el Classic Physic o los físicos que se estilaban por su época, pues es lo más estético. Ahora también te digo, el concepto de la estética es algo muy subjetivo y cada uno puede tener pues su propia idea de lo que es la estética. Pero en el caso del Tito Choache es fácil de entender porque él más o menos hace hincapié en el tema de las proporciones y cierta simetría. Me explico, más tamaño muscular en detrimento de mucha más cintura, pues para él no merecería la pena, porque ahí estás perdiendo estética. Sí, tienes más tamaño, pero en detrimento de mucha más cintura, lo cual perderías pues la famosa V-Folladora. Nunca lo has escuchado, la V-Folladora. ¿Tienes la V-Folladora? Pues felicidades, ponte cóndor. O por ejemplo, puedes estar muy grandote, pero si el Tito Choache te dice hazme un vacío abdominal, pues debes hacer un vacío abdominal. Si no puedes, pues para el Tito Choache hay un problema. Entonces se entiende bien a lo que nos referimos en cuanto a estética o por lo menos bajo el criterio del Tito Choache que es Terminator. Hay un canal que se llama Nick String & Power que ha hecho un podcast con el Tito Choache donde han salido unas declaraciones muy contundentes. Os cito textualmente dichas declaraciones, son dos y son bastante duras. La primera dice así, para Arnold el Mr. Olimpia debería tener como categoría reina el Classic Physic. Más allá de eso, muy hinchadito. Segunda declaración, Arnold considera la categoría Classic como el cuerpo ideal en cuanto a estética. Vamos a empezar a desarrollar la primera. ¿Debería ser el Classic Physic la categoría reina del culturismo? Esto es una opinión personal muy respetable de una persona que tiene mucho peso en la industria, pero señores, no hay que olvidar que el culturismo es un negocio. Y en todo buen negocio, ¿qué es lo que manda? El dinero. ¿Y qué es lo que trae? El dinero, la demanda o el interés. Entonces, para dilucidar si la categoría Open debería ser la reina como es a día de hoy, que a mí sinceramente te hago un poco de spoiler, me parece lógico y no va a cambiar. Para saber cuál debería ser la categoría reina, básicamente tienes que cogerte el stream, te coges las métricas, te coges los puntos, los picos de audiencia y miras a ver cuál es la que más interés genera. El único motivo por el cual la categoría Open podría quedar rezagada en un segundo lugar frente a Classic Physic sería eso, lo que dicte el mercado. ¿Ocurre esto? Pues presupongo que no, no tengo acceso a dichas métricas, pero yo creo que no. Sí que es cierto, y esto va a generar un poquito más de debate, que por ejemplo, Cebun, que es el campeón intratable de la categoría Classic, es más mediático que casi cualquiera. Yo diría que es el más mediático de todos. Ahora bien te digo que el ganador de categoría Classic sea el más mediático, ¿es un indicador fiable? Pues sí y no. Puede ser más mediático porque ha hecho un trabajo mejor en redes sociales, puede ser más mediático porque da la casualidad de que es un campeón intratable que lleva cuatro Olimpias, puede también ser más mediático porque tiene un cuerpo más agradable o más interesante para la inmensa mayoría de usuarios, y tú dirás, es que este es el punto clave, entonces sí debería ser la categoría reina. Sí, pero no. El hecho de que tenga un cuerpo más agradable para la inmensa mayoría, sí, pero no. No, porque claro, estamos hablando de un espectáculo, una cosa es lo que tú quieras tener o lo que más te represente a nivel individual y otra cosa es el espectáculo, que es ahí la clave. Entonces, que todo el mundo quiera estar como Cebun, es que es un poco que te deja entre dos aguas, ¿eh? Sí, pero no. Porque también os digo una cosa, no mucha gente quiere estar como un Open porque están muy hinchaditos, pero todo el mundo quiere ver a los Open. O casi todo el mundo, no, pero por qué sabrá cosas raras. Entonces, no se puede dilucidar que la categoría classic debería ser la categoría reina porque la gente quiere estar como Cebun, porque no hay que olvidar que esta categoría tiene cierta moderación. Entonces, la categoría reina asociada a cierta moderación, pues, no tiene mucho sentido. Tú sí coges otros deportes, el deporte del motor, la MotoGP, la MotoGP, MotoGP, Fórmula 1, te coges boxeo, los pesos pesados, la categoría reina suele ser la más extrema, ya sea en cuanto a peso corporal, como en los pesos pesados del boxeo, o en cuanto a motor, más cilindrada y esas cosas. Más prestaciones, más riesgo, más extremo. ¿Cuáles son las categorías reinas? Pues lo más extremo. En el culturismo, ¿cuál es la categoría más extrema? Pues los que más se hinchan, ¿no? Los hinchaditos. Entonces, categoría reina, una categoría que tiene, repito, cierta moderación, en este caso, no tendría mucho sentido, porque es un espectáculo. Y al final, te guste más o menos, la categoría open es la más extrema y majestuosa, podríamos decir. Vale, chicos, pasamos ahora a la declaración número 2, que indica lo siguiente. Arnold considera la categoría clásica como el cuerpo ideal en cuanto a estética, como el shumun de la belleza estética. Y en este punto, pues, yo estoy bastante de acuerdo. Para mí, en cuanto a estética, bueno, pero yo en mi caso sería bastante menos que la categoría clásica del culturismo. Sebum, yo le veo y digo, me cago en la hostia bendita, qué espectáculo. Pero sí que es cierto que, obviamente, para mi gusto personal sería aún menos. A mí es que me gusta lo natural, llávanme loco. A mí me gusta lo nati. Pero bueno, entiendo lo que dice y estoy bastante de acuerdo. Si tengo que elegir entre un classic physique y un open, para mi gusto personal, obviamente se asemeja mucho más la categoría clásica. Este punto es entendible, es respetable y más viniendo de una persona que en sus propias carnes vivió la época dorada del culturismo, donde, pues, se llevaba otro tipo de estética, otro tipo de cuerpos. Y no hay que olvidar que para Arnold, para el Tito Choache, Steve Reeves y Reg Park eran como sus referentes. De hecho, en esta entrevista, en este podcast, señala que para él, el mejor culturista de todos los tiempos debería ser Steve Reeves. Y ya te he dicho antes que Tito Choache es tan poco yayo, ¿eh? Declara eso en esta entrevista, lo cual nos ha dejado un poco en plan, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? Pero bueno, para que te hagas una idea de su opinión. Steve Reeves fue un gulturete de hace muchísimos años, que después se pasó al cine y con la película Hércules ganó mucha popularidad. A Steve se le tiene como un adonis, como el sumum de la estética, como uno de los padres de la estética, incluso como una auténtica escultura, como una auténtica deidad. Entonces, en este punto estoy bastante de acuerdo con el Tito Choache, flojee o no, pero volvemos al punto anterior. Una cosa son tus gustos personales y otra cosa es un espectáculo. Y en este caso, el espectáculo manda. Y pues ya está. Fin del vídeo. La categoría reina debería ser la categoría con mayor exigencia más extrema y que más demanda genere. Punto final. El día que esto cambie, pues cambiará la categoría reina. Mientras no cambie, señores, esto se va a quedar así. Lo diga el Tito Choache, lo diga Papi Zorro, lo diga quien lo diga. Y hasta aquí, chicos, este videazo, esta noticia bastante rapidita. Espero que te haya gustado muchísimo. Déjame en los comentarios tu opinión, mucho respeto al Tito Choache. Quiero un 0% de hate al Tito Choache, que es nuestro yayo. Cuidado, eh, y antes de iros, chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.